Este día nos queremos dedicar participación a la Terecita que nos acompaña y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganar ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Y para ganas de ayer o a la Terecita que nos acompaña. Esperamos que ganas de ayer o a la Terecita, Y para ganas de ayer o a la Terecita, Y para ganas de ayer o aán de ayer o ayer o ayer y a ela o ayer o ayer. Esa es la canción. Elástico de un aplauso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aplausos! ¡Vamos a verlo! A ver quién puede. Si tiene el inteligencia de ahora. Una fuerza bruta de la cara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!